En esta figura se pueden distinguir tres triángulos rectángulos. Primero de todos, el más grande, AED. En este triángulo vamos a poner la expresión de la tangente, del ángulo de 32 grados. En el triángulo. AED, la tangente de 32 grados, es igual. Sabemos que una tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. El cateto opuesto es la suma de la distancia X más Y, y el cateto contiguo será Z más 50. Ahí tenemos tres incógnitas. Vamos a coger otro triángulo, que va a ser el AEC. En este triángulo vamos a poner la expresión de la tangente, del ángulo de 18 más 22, que son 40. Tangente de 40 grados, igual. El cateto opuesto. El cateto opuesto será la misma distancia que en el anterior, porque estos dos triángulos comparten el cateto que mide X más Y. dividido por el contiguo, que en este caso será la distancia que hemos llamado Z. Y después, en el último triángulo, el más pequeño de todos, ABC, en este triángulo, si ponemos la expresión de la tangente de 18 grados, será cateto opuesto Y y cateto contiguo Z. Tres tangentes con tres expresiones y con tres incógnitas. O sea que formarán un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que no van a permitir calcular la X. Vamos para empezar a igualar la expresión X más Y en las dos primeras ecuaciones. Tendremos X más Y en la primera ecuación, si lo despejamos, será igual a la tangente de 32 multiplicado por Z más 50. Y si despejamos X más Y en la segunda ecuación, pasando la Z a multiplicar al primer miembro, será Z por la tangente de 40. En estas dos igualdades, como las dos son iguales a X más Y, tendrán que ser iguales entre sí. De manera que podemos escribir, a partir de aquí, que tangente de 32 que multiplica a Z más 50 tendrá que ser igual a Z por tangente de 40. ¿Qué tenemos? Pues una ecuación donde sólo tenemos la Z como incógnita. Vamos a resolverla multiplicando tangente de 32 por los elementos del paréntesis propiedad distributiva Esto será igual Z por la tangente de 40 Solución Pues las Z todas juntas serían tangente de 32 Z menos tangente de 40 Z nos va a quedar que será Z igual En el numerador va a quedar tangente de 32 por 50 Y en el denominador tangente de 40 menos tangente de 32 Por lo tanto, ya tendremos la Z Haciendo la operación sale un valor de Z de 145,84 metros Una vez que tenemos la Z vamos a entrar en la tercera ecuación que nos va a permitir calcular la I Porque aquí tendremos que la I en la tercera ecuación es igual a Z por la tangente de 18 Como la Z la conocemos 145,84 por la tangente de 18 Tenemos un valor para la I de 47,38 Con la I y la Z ya sería fácil calcular la X Para calcular la X lo vamos a hacer en la segunda ecuación La segunda ecuación tendremos que X más I es igual a Z por la tangente de 40 Estoy sustituyendo en la segunda ecuación Como la X es lo que quiero La X será igual a Z por tangente de 40 menos la I Todo conocido Así que no tenemos nada más que sustituir La Z que eran 145,84 por la tangente de 40 y menos la I que eran 47,38 Resultado final para la X 74,98 metros Esto es la X que nos pedía el problema Gracias por ver el problema